...de sujeto y predicado, y siempre el verbo está realizando una acción. La respuesta es, el enunciado. Danonino presenta, Dino Cápsulas. ¿Por qué estás enojado, chiquillo? No, es que lo que pasa es que Beto siempre da un tramposo para jugar, no se aguanta y luego cuando va perdiendo hace trampa. Beto no se da un tramposo. Eso no vale, porque cuando uno gana con trampa, pues eso no vale. Pero gané. Vamos a hablarle a Dino Dino, Danonino, para que resuelva esta situación de tramposos en el show de Belly Belly. Dino, Dino, Danonino, soy amigo de los niños, refrigerador. Hola amigos, yo soy Dino, el amigo de todos los niños. Dino, Dino. Es más grande que tú y más fuerte. Ah, pero es que yo también quiero ser así, grande y fuerte. Pues para ser grande y fuerte, hay que alimentarse bien y uno de los alimentos que recomendamos es el Danonino, ya que contiene tres veces más el calcio de la leche. Más vitamina D que ayuda a absorberlo para tener huesos que crezcan sanos y fuertes. Así es que Miguelito sigue practicando mucho, entrenar muy duro y alimentar sanamente y pues claro, comer Danonino. Ay, está bien hombre, bueno, sí, cierto, tiene mucha razón. ¿Y qué te parece Miguelito? Miguelito, si te invito unos deliciosos Danoninos. Ay, a mí no me invitas chiquillo. ¿Eh? A mí no me invitas. Ay Belly, es que era un trío de tres pasantes porque vamos a sembrar tres primeras plantitas. ¡Ándale! O sea que a mí no me quieren invitar. Ok, ok, no me lleven, pero yo ya tengo, mira, toda mi colección de plantitas porque yo, ¿qué crees? ¿Dónde tengo plantadas todas? ¿Dónde me? Pues en la página de Danonino. Búscala, clave.danonino.com y siembra tu plantita virtual, que por cada plantita que siembres, Danonino reforestará un metro cuadrado de bosque mexicano. ¿Sí, señor? Claro, así ayudamos al medio ambiente y además disfrutamos de Danonino. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las plantitas? ¡Órale, vamos! ¡El último que llegue es huevo podrido, corren! ¡Sí! ¡Huevo podrido! Bueno, ya lo sabes, cómprate tus alaninos y siembra tu primer plantita. Dinocapsulas Chiquillos, ya vienen por ti para irse al colegio. Como se dieron cuenta que el transporte te dejó, pues vienen por ti. ¡Claro! ¡Ándale, cabecita de melón! ¡Levántate! ¡No, yo no voy a ir! ¡Préndale, hombre, párate! Lo que pasa es que no se quiere levantar porque trae todo el pantalón pipiado. ¡No es cierto! Todavía necesito el transporte ahí. ¡Eh, mira, Beli! ¡Me están diciendo que me ponga español, eh! ¡Ni modo, cabecita de melón! ¡Pipeado o no, te vas a la escuela! ¡No, Beli! ¡Sí! ¡Te veo pipiado! ¡Ni modo! ¡Por eso no quería irle! ¡No tiene ningún pretexto para quedarse en casa! ¡Oh, my God! ¡Horrible! ¡Váyase! Bueno, pero antes de que te vayas, vamos a decirles las promociones del boom de la diversión. ¡Ándale! ¡Ay, Beli! ¡Así pipiado! ¡Sí, pipiado! ¡Dígalo! ¡Ay, pues hay promociones desde 4.950 pesos en cualquiera de las cuatro sucursales del boom de la diversión del show de Beli Beto para que llamen y, bueno, pues marquen el número de la sucursal que le quede más cerquita de su casa porque tenemos cuatro diferentes sucursales. Dos en San Nicolás, una en Avenida Fray Bartolomé de las Casas Número 223 en la Colonia Roble Norte, otra más en Avenida Diego Díaz de Berlanga en la Plaza Diego Díaz. Y si vives por acá, para el sur, tenemos una en Avenida Revolución Número 1001, local B, Cruz con José Alvarado, recién remodelado. Y si vives por acá, para el poniente, tenemos Avenida Paseo de los Leones Número 169 en la Colonia Cumbres Eli. Y si quieres que todo el show de Beli Beto esté en tu fiesta de cumpleaños, márcanos al 1736-463 y vamos a tu fiesta y nos la vamos a pasar padrísimo. Así que ya lo sabes, contrata a Salones, el bun de la diversión del show de Beli y Beto. Y si quieres pertenecer al staff de Beli Beto, manda la solicitud o habla al 1736-463. Váyase a la escuela, pipiados, pero se va a la escuela. ¡Andele! ¡Nos vemos! Un saludo para Adrián de parte de su mamá que lo quiere mucho. ¡Andele! ¡Váyase a la escuela! Sopa Maruchan presentó... Danonino presentó... El show de Beli y Beto.